Vamos con el subcomisario Barahona, van en aumento nos dice estos accidentes en motocicleta, subcomisario, pero lo grave son las consecuencias para el sistema de salud y para la economía del estado, ¿por qué? Muy buenas don Vicente, a Evelyn en el estudio de hoy mismo, en este domingo, la Policía Nacional en el recuento que se hace a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, a través de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, ha detectado este incremento en el número de accidentalidad vial en el que se involucra a motocicletas y las repercusiones, como usted dice, que tiene no solamente en las personas que participan en estos accidentes con sus lesiones o en muchos de los casos la pérdida de vidas, el impacto que tiene no solamente en las familias que pierden un familiar, sino también en la inversión que debe hacer el estado de Honduras en el sistema sanitario para estas personas que resultan con lesiones, incluso muchas de ellas con amputaciones de partes de sus cuerpos. Es por eso la importancia de que los conductores, sobre todo los de motocicleta, adopten una medida de respeto a las señales de tránsito cuando conducen los vehículos. Esas imágenes que vimos justamente este fin de semana, una motocicleta y un menor incluso que iba ahí también, casi despedazados, su comisario. ¿Qué reflexión nos da eso? Parte de los hechos lamentables que se suscitan el fin de semana, un accidente de tránsito con pérdida de vidas, los que se suscitaron, por ejemplo, en la CA4, a la altura del municipio de Nueva Arcadia, Copán, o el que se presenta en el sector de Santa Cruz de Yojoa con personas lesionadas. Nosotros hemos identificado factores en este tipo de conducciones, el no respeto a las señales de tránsito, tener conductores de motocicleta que rebasan por la derecha, que van zigzagueando en el tráfico, que van en contravía, que no respetan el semáforo, ahí cruzan en luz roja, o el hecho de conducir estos vehículos bajo los efectos del alcohol son motivos para que se puedan generar estos accidentes. Sumamos a esto que en horas de la noche utilizan no ropa reflectiva y esto imposibilita que los otros conductores los puedan visualizar, sobre todo en condiciones meteorológicas adversas, como las que estamos experimentando en el país. Sumamos a esto también nosotros como Policía Nacional una campaña del uso adecuado del casco obligatorio que debe tener todo conductor y no sobrecargar la motocicleta. Es lamentable cuando en accidentes de tránsito hay hasta cuatro personas transportándose en un mismo vehículo, algo que el vehículo no está diseñado para este tipo de transporte. Hemos visto cómo la Dirección de Vialidad y Transporte y su escuela para conducir, además para realizar las tareas que son referentes a la asignación de un permiso para conducir. ¿Qué les dicen? Porque ahí es donde deberían aprovechar para jalarles el aire a estas personas. Por el contrario, don Vicente, fíjese que cuando un ciudadano llega a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la Escuela de Educación Vial, para recibir su permiso de conducir por primera vez, ellos reciben la charla de educación vial orientada, enfocada en la conducción responsable, en el respeto a la ley de tránsito y a las señales, los límites de velocidad y otro tipo de información que es necesario para que ellos puedan aplicarlos para una conducción responsable. Incluso en la evaluación de la prueba de conducir se le dan ciertas recomendaciones de cómo comportarse, pero algo sucede en el ser humano, sobre todo en el hondureño y la hondureña, que una vez que tiene este documento, este plástico en la mano, se transforma completamente y se le olvidan estos principios básicos. Nosotros como Secretaría de Seguridad y Policía Nacional también estamos tomando ciertas medidas como el proponer en el Congreso Nacional una nueva ley de tránsito, donde en el caso de los conductores de motocicletas, considerando que el parque vehicular va aumentando, incluso va a llegar un momento en que las motocicletas en el país van a circular de forma masiva, incluso más que los vehículos de cuatro ruedas. Es por eso la importancia de también regular la venta de estos vehículos, para que las concesionarias, cuando llegue alguien a comprar una motocicleta, exijan o soliciten el permiso de conducir. En este momento usted va a una agencia y solo tiene que llevar el dinero para dar la prima. A ellos no les interesa o no preguntan si usted puede conducir vehículos, si tiene el permiso autorizado y eso de alguna manera se permite o facilita para que estas personas se involucren en accidentes de tránsito. Muchas gracias, comisario Barahona. Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad. Y me decía que reciben muchas fotografías de motociclistas que conducen por ahí haciendo piruetas peligrosas para los demás conductores, que hay que tener cuidado de ellos porque ellos no se conducen de manera correcta como debería ser. Evelyn, vuelvo con usted.